Hola, ¿qué tal? Pues de nuevo en una WordCamp y de nuevo grabándome digamos a través de una plataforma de streaming, lo cual para mí es muy raro porque la primera vez que platiqué o hablé en una WordCamp fue en este modo como virtual y entonces se me hace muy curioso cómo la tecnología va avanzando y pues como la WordCamp de San José es algo muy grande, esto es uno de los recursos más inteligentes que he visto, que es pues grabar un poco las charlas y pues también poder disfrutar como del evento en tiempo real y pues esto también me sirve como práctica, entonces bueno estoy muy contento de estar aquí para poder hablarles acerca de mi plática que es sobre la construcción de una carrera profesional con el editor de sitios de Wordpress, entonces bueno yo soy Jos Velasco, soy consultor en DreamHost, después de aproximadamente 14 años de hacer páginas web me salté como a otro tipo de profesión que está muy relacionada con Wordpress y estoy muy feliz estoy trabajando desde Bogotá, Colombia y pues bueno les quiero contar un poquito acerca de cómo ha sido a través pues de mis ojos, cómo he visto la comunidad de Wordpress y qué tipo de carreras se pueden hacer, igual por si quieren buscarme en la página de wordpress.org estoy como Jos Velasco, si ustedes buscan Jos Velasco en wordpress.org pueden encontrar mi perfil y pues la página web que yo me imagino que cada uno de nosotros que trabajamos con Wordpress debe de tener al menos una ficha básica, entonces ahí está Jos Velasco.com y bueno no quise poner otra red social que no fuera open source, entonces me fui por Mastodon, me encuentran allá como arroba Jos, arroba social.linux.pizza que son cosas que también me encantan, Linux, la comida, lo social, entonces bueno, vamos a empezar. Pues resulta que quiero presentarles a mi esposa, ella es dibujante voluntaria de Wordpress por obligación, yo digo, de hecho estoy muy contento porque pues me acompaña en esta Wordcamp también como voluntaria y pues ella es un primer tipo de usuario de Wordpress que les quiero presentar, ella tiene un sitio web desde hace mucho tiempo, de hecho yo le ayudé a construirlo junto con una socia hace muchos años y en ese sitio pues muestra su trabajo, es un sitio bastante digamos de portafolio, fácil de editar, utilizamos uno de los temas por defecto de Wordpress y pues ella, ay bueno, esa foto de ahí también quiero introducir como el, no sé si conozcan el directorio de fotos de Wordpress, quise como experimentar y entonces ya subí cinco fotos, esa fue en Japón y pues me gusta la idea porque pues esa imagen se puede usar para lo que quieran, incluso con fines comerciales ni siquiera tendrían por qué hacer como o mencionar el crédito de quien tomó esa imagen, pero bueno ahí está, ¿no? Y entonces me gusta mucho que pues esté representada. Hay una cosa con el editor de, perdón, con el directorio de fotos que es que por ahora por temas legales no se pueden mostrar caras, ¿no? o cosas digamos que puedan hacer que te identifiquen, entonces pues bueno ahí está, ¿no? Ella entonces como usuaria promedio, ¿no? No construye su carrera profesional con el editor de sitios de Wordpress pues porque no le interesa, o sea simplemente ella quiere subir su información y pues de repente usar la herramienta más que involucrarse con la comunidad, aunque como les digo siempre ha sido en algunas de las Wordcamps como voluntaria y le gusta mucho eso, aunque no entiende tanto del software, pues ya por vivir tantos años conmigo creo que algo se le ha pegado y además es una comunidad bastante amistosa, ¿no? Entonces es algo que le encanta. Bueno, y entonces está bien, o sea hay que entender que no todo el mundo tendría por qué estar en este mundo de construir su carrera profesional, ¿no? Y menos con el editor de sitios de Wordpress. Quise hacer ese título muy muy largo y específico porque Wordpress es gigante, ¿no? Entonces pues quiero presentarles a otro personaje que pues lo he visto por ahí en el Slack oficial de Wordpress.org y pues Andy Fraggen es alguien que pues es cirujano de traumatología y cuidados intensivos. Voy a estar acompañando las, digamos, la presentación con imágenes de la comunidad. Topher, pues quien tomó esta fotografía, tiene este sitio de Heropress donde pueden encontrar un montón de entrevistas y pues darse una idea de a qué se podrían llegar a dedicar o cómo es que Wordpress ha cambiado la vida de muchas personas, ¿no? Pero bueno, volviendo a Andy, digamos que Andy es cirujano y su pasatiempo, por así decir, podría ser pues que programa cosas para Wordpress. Entonces hay un componente de, que está trabajando recientemente de Wordpress que es el de las autoactualizaciones. Cómo hacer para que aunque fallen puedan regresar y entonces no tener un sitio roto, sino que pueda poder confiar un poco más en tener siempre todo actualizado, seguro, etc. Y entonces él ha tenido como una paciencia increíble porque nada más no sale, ¿no? Este componente. Pero me parece que este tipo de personas son genios, ¿no? Digamos, no es que su carrera económica dependa de Wordpress, pero a mí se me hace increíble que pueda haber mentes tan brillantes que contribuyan en, pues en varias áreas, ¿no? Entonces él, hasta donde sé, porque no he hablado con eso específicamente, no construye su carrera profesional con el editor de sitios de Wordpress, pues porque ya hace demasiado por el mundo, ¿no? Ya es alguien que me parece que es bastante noble, pues, ¿no? Y pesado, ¿no? Y entonces, no sé, quise traerlo porque aunque no se relaciona directamente con esto del editor de sitios, pues es un ejemplo a seguir de qué cosas se pueden hacer con Wordpress. Y entonces él está mucho más pegado al mundo del core, digamos, de las funciones básicas del núcleo de Wordpress. Y así también hay otras personas, hay un montón de gente que no voy a mencionar, pero hay un colega mío en DreamHost que todo lo que tiene que ver con el performance o con la optimización le encanta, ¿no? Entonces, el otro día que estábamos grabando un entrenamiento, justamente de cómo usar Wordpress, me di cuenta de que no tiene tanto, digamos, conocimiento en esta parte como tal del editor. Es decir, cómo saber reemplazar fácilmente el encabezado, el footer, etcétera. ¿Por qué? Pues porque está especializado en el performance, pero por otro lado, cuando ya veíamos algunos tipos de pruebas con carruseles o con cosas que tuvieran que ver con bloques, queda muy sorprendido porque dice, bueno, realmente hemos avanzado mucho con JavaScript porque no hay realmente mucha diferencia entre poner ahora un carrusel, siempre y cuando, pues esté bien programado, a poner, por ejemplo, una galería de una imagen encima de la otra, ¿no? Entonces, este tipo de detalles me gustan porque hay mundos que se van como tocando, pero que no necesariamente están, digamos, 100% pues tan de la mano, ¿no? Entonces, bueno, pero nos vamos acercando. Bueno, me voy a ir más bien un poco hacia atrás. Quiero presentarles a mi cuñada. Ella no es mi cuñada, también es una foto de este español, pues Nilo Vélez, que también le encanta y está muy metido en esto de tomar las fotografías de las WordCamps de forma, pues, profesional. Y, pues, bueno, se me hizo muy curiosa esa imagen. Tuve, pues, la fortuna de hablar con mi cuñada hace tiempo y me contó, pues, cómo empezó a hacer páginas web. Ella aprendió a montar foros de discusión. ¿Se acuerdan cómo estos foros, digamos, antes de los de ahora de Facebook o de Discord o de cualquiera que hay bastantes, ¿no? Ya, pues, había unos que eran como con PHP, como PHP BB, que de hecho, pues, siguen vigentes. Y, pues, en su tiempo, ella quería montar algo que pudiera unir a la comunidad de su grupo favorito, Tattoo. Y después de su serie favorita, The L World, y, bueno, pues, ahí como que encuentro ahí un cierto gusto, no sé, preferencia, no sé. El caso es que es un pasatiempo, ¿no? El que tenía ella al montar este tipo de, pues, foros. Pero después, un tiempo después, desde muy joven, cayó en las garas de WordPress ayudando a su familia con una tienda en línea. Ahí me dijo que es cuando empezó, de verdad, a conocer el poder de WordPress con WooCommerce. Y es que mi suegro tiene una fábrica de muebles. Y, pues, ¿qué tiene que ver ese avión? Nada, la verdad es que le gustan los aviones a mi suegro y me pareció que es una foto increíble que también está por ahí en el directorio de fotos de WordPress. Y, pues, y entonces, bueno, las cosas van convirtiéndose de ser un pasatiempo cuando ya empiezas a ayudar a tu familia y a tus amigos, pues, ya no es a lo mejor tan pasatiempo, ¿no? Cuando empiezas a crear sitios para los demás. Y aquí una recomendación muy puntual que les hago es que cuiden muy bien cuáles van a ser los términos y condiciones con los cuales van a empezar a trabajar con su familia y con sus amigos. Que si bien pueden ser unos de sus primeros clientes, porque, pues, es lo más fácil, ¿no? Ofrecer. O, pues, ya se saben de que de repente le asignan el proyecto. Yo conozco al tío de no sé quién, al amigo, ¿eh? Siempre es la familia de los amigos, pero, bueno, tengan cuidado también. Traten de hacer sitios, pues, sencillos. Que no hagan que se pierda la amistad o que, pues, les quiten la herencia, ¿no? Bueno, después del pasatiempo, se convirtió en un trabajo porque actualmente ella trabaja en una agencia de investigación. Y los proyectos de investigación generalmente van a necesitar un sitio web en donde desplegar los resultados de la investigación. Entonces, para ella fue muy natural continuar con WordPress. Y, bueno, aquí tengo que aclarar, y esto me parece muy interesante, que ella no es programadora. Ella es, yo pienso que ella es desarrolladora. Para mí, alguien que desarrolla páginas, independientemente de si toca código o no, pues, es muy importante. Porque siento que cada vez hay más demanda en cuanto a la creación de sitios. Y esta figura de antes del webmaster, yo pienso que va desapareciendo un poco. Ahora bien, siempre va a haber personas que van a querer que les haga su sitio web, que actualices la información de su sitio web. Y, pues, no sé, a mí me parece muy bonito que también tengamos como estos profesionistas, porque sí lo son, después de tantos años, que ahora se dedican a crear plugins. No plugins, más bien sitios ayudándose de plugins, por ejemplo, o de temas o de funciones que otras personas ya han construido, pues, para este ecosistema. Entonces, bueno, esta imagen como pensando en que, pues, WordPress te da la fuerza, ¿no? Y, entonces, me parece que ella construye su carrera profesional, pero sin el editor de sitios de WordPress. ¿Por qué? Pues, porque usa constructores comerciales. Así como, digamos, en su momento usó un foro, y yo ya he visto que ya hay algunos foros que ya te cobran. O sea, ya, digamos, puedes pagar. A lo mejor te incluyen el hosting o te incluyen ciertas cosas. Entonces, pues, digamos, hay constructores comerciales antes del editor de sitios de WordPress que ganaron totalmente el terreno, ¿no? Este espacio de poder construir de una forma relativamente fácil en estos mercados. No sé, comprar una plantilla que ya te tiene como incluido una solución específica para lo que estás buscando. Pues, pues, es obviamente lo que conviene cuando no has programado, ¿no? O cuando, sobre todo, cuando no conoces el editor. Entonces, yo le mandé unos audios y me decían, no, pues, es que yo ni siquiera sabía que había un editor nativo. Entonces, a veces, pues, se trata como del desconocimiento. De poder, por ejemplo, yo al hacerle esta entrevista para saber cómo podía incluirla en esta plática, me di cuenta de que, pues, es muy importante siempre el boca a boca. Y yo he tratado de hablar mucho acerca del editor de sitios de WordPress y de convertir un poco a la gente, pues, por las ventajas que tiene. Bien, voy a mencionar algunas rápido, pero pienso que conforme vaya avanzando, pues, se irá complementando todo, ¿no? Pero siento que el editor de sitios ahora es algo bastante estable y que es muy seguro por la forma en la que, digamos, se construye la página o los contenidos. Y, pues, además está soportado por una comunidad. A lo mejor no es una comunidad tan grande como la de los editores comerciales que hay ahora, pero ahí va, ¿no? Y a diferencia de otros desarrolladores, yo no estoy tan preocupado de que la adopción del editor de sitios sea lenta porque siento que todavía le falta afinar algunas cositas, ¿no?, de usabilidad. Y, pero en cuanto a accesibilidad, me parece una maravilla. O sea, me parece que el editor de sitios, digamos, una herramienta que tú no necesites agregarle gran cosa para que funcione rápido. Es decir, no tienes que parcharla para que, de entrada, esté muy bien integrada con su sistema o con el sistema. Pues, ya tienes como de la ganancia, ¿no?, de no tener que estar viendo una lista infinita de logins o de estar preocupándote por licencias, por actualizaciones, etcétera, ¿no? Pero vamos a continuar. Entonces, bueno, en esta pandemia, los meetups y las WordCamps pasaron a ser virtuales. Y me da mucha risa porque, bueno, voy a hablar sobre alguien. Ah, bueno, aquí está un lugar increíble en España. Y es que te debo decir que España, pues, es pionera. Y yo creo que tienen una especie de enfermedad, de adicción o de, no sé cómo llamarlo, pero, pues, son un país que tiene un montón de WordCamps y de meetups y siempre están a la vanguardia y parece que compiten. Pero cuando te acercas a ellos son bastante, son buenas personas, vaya. Y el equipo de Gutenberg, que es el proyecto o el nombre clave del editor de sitios de WordPress, pues, me parece que hay personas también muy, muy pesadas ahí, muy importantes, ¿no?, que son de allá. Les digo, está regado todo, pero sí hay un núcleo bastante interesante de personas. Y, bueno, les decía que estas WordCamps pasaron a ser virtuales y se necesitó aprender nuevas plataformas como las de transmisión en vivo. Justamente la plataforma que estamos utilizando ahora, hay más, incluso hay unas open source y todo, ¿no? Pero es parte como de ese conocimiento que está a lo mejor alrededor de la creación de sitios web, pero que la misma comunidad comparte. Y entonces, Frank Calderón, quien en estos momentos está grabando esta presentación, quiero presentárselos rápidamente porque él es desarrollador full stack de Guatemala y como desarrollador full stack, a mí me parece que ya hay quien les dice que son como un unicornio porque, ¿cómo es que ya eres backend, ya eres frontend? O sea, es difícil, ¿eh?, encontrar a alguien que pueda tener, saberle de todo, ¿no?, a la interfase, pero también al código, etcétera, ¿no? Bueno, pues él tiene una empresa de producción audiovisual y se acercó a estas personas de España y es que hubo varios eventos grandes como el de la WordCamp México y se aventó. No sé cómo estuvo ahí, pero la idea es que, pues, también en su empresa empezaron a hacer streaming, ¿no?, ya de forma, no solamente, digamos, presencial, sino también virtual. Y eso me parece muy interesante porque, como dice ahí en su página de su empresa, pues, se acercan a las personas. Y entonces, bueno, ahí le puse una palabra como trabajo hobby. Yo creo que es muy interesante que cuando tú tienes tu, digamos, ingreso a partir de tu trabajo principal, pero luego tienes por otro lado algo que ya le estás reinvirtiendo o que estás generando algo que tal vez te apasiona y que complementa, es muy interesante cómo las dos cosas pueden complementarse y a lo mejor el otro trabajo te va trayendo de los dos, ¿no? Como a lo mejor el otro te pide páginas o, no sé, al revés, ¿no? Y, bueno, ahí esta fotografía de un café de Guatemala, pues, la tomó Rita, que, pues, es la organizadora principal de este WordCamp San José. Entonces, bueno, como les digo, ahí todo está conectado. Entonces, bueno, a mí me parece que Frank construye su carrera profesional, hablé un poco con él, hasta ahora sin el editor de sitios de WordPress, es decir, sí usa, desarrolla bloques personalizados, pero no usa todavía, me parece, todo, ¿no? Digamos que desde el header y el footer y todas estas como partes de plantilla, etcétera, 100% con eso, sino que ya tienen trabajado. Un poco como creo que mi cuñada, pero acá lo mejor para sitios más pro o más técnicos, como ya avanzando, y entonces a mí me gusta mucho porque digo, ok, sí hay gente que ya está usando los bloques, a lo mejor falta como un pasito más, no sé exactamente qué falte, pero ahí va. Y, bueno, seguimos, ¿no? Como les digo, esto va como increchendo, creo que la idea es que vayamos conociendo, no es que sean perfiles más importantes, porque todos son más importantes, pero me parece muy interesante que cuando tú tienes una carrera creando sitios, no necesariamente tienes que concentrarte solamente en el código, ¿no? Por ejemplo, C-Read, ella tiene una pasión muy fuerte por la comunidad, entonces es una persona con un corazón gigante, es co-representante del equipo de marketing en WordPress.org, y pues ella además de eso, de tratar de impulsar y de poder difundir WordPress, y que luego no me regañe mi cuñada porque resulta que ella no conoce el editor de sitios, pues además de eso, y ya desde hace mucho tiempo, pues crea sitios web y es consultora de pequeños negocios. Esta idea de los pequeños negocios es muy relativa, ¿no? Porque puede ser un negocio de una persona, ¿no? Que es más como freelance o más grande. De hecho, me comentaba, también hablé con ella que, pues depende de cada país, pero incluso una empresa no muy grande puede llegar a tener 500 personas. Y yo me quedé, bueno, pues ¿quién clasifica eso? Porque es, 500 a mí se me hace un montón, ¿no? De gente. Pero bueno, esa imagen me gustó mucho, también del directorio de fotos, porque pues sí, representa creo que esta libertad de un pequeño negocio, en donde es muy importante que en los pequeños negocios tengas a alguien que te indique qué es lo que te conviene, porque muchas veces cuando tú eres un profesionista, pues que no te dedicas a hacer páginas, pues lo que menos te interesa es la plataforma con la cual lo estás creando. Muchas veces en el caso de WordPress, creo que parte de su mercado se debe, pues a que podemos hacer páginas web de forma relativamente gratuita, o sea, no amarrarte a suscripciones, que a lo mejor si no tienes ventas en un mes, pues te sangre en tu negocio. Entonces, ella es, ella le encanta como eso, y además me dijo algo que me pareció muy hermoso, que es que se enfoca mucho en negocios que además ayudan a otros profesionistas. Ella hace muchos directorios, entonces hay asociaciones, por ejemplo, vi una de arte, en donde pues hay directorios de artistas, y lo que a ella le gusta mucho con la conexión, es que de repente en algún evento se topó con uno de esos artistas que aparece en el directorio que ella creó, y le dice, es que ya me están llegando clientes de ese directorio, entonces yo promuevo eso, entonces el trabajo en comunidad, por eso quise poner esa palabra, es algo que se puede lograr al hacer sitios, en general, pero en el caso de, sí, ella construye su carrera profesional, algunas veces con el editor de sitios de WordPress, y es que también le pasa como a otros ejemplos, o a la mayoría que también está acostumbrada a crear con estos constructores comerciales, que no quiero mencionar, y que prometen que supuestamente van a hacer ya uso del core, bla, 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 pero se han tardado bastante, ¿no? Yo creo que sí, y entonces ella me dijo que estaba muy emocionado, porque supuestamente ya, ya se va a ver una mejor integración, y la integración de estos constructores visuales, lo que va a significar, en teoría, es que pues va a poder extenderse lo que hay en el core, va a poder haber más gente que haga estas pruebas, porque pues a su vez, si estos productos no funcionan bien, pues sus clientes van a levantar estos tickets, ¿no? de ayuda, y pues va a pulirse más el trabajo de WordPress, como este sistema de creación de páginas web, ¿no? Y bueno, seguimos entonces, quise mencionar a Rita, ¿por qué? Pues porque en el caso de ella, yo sé que ha construido un montón de sitios, también. Ahora, hay quien construye sitios muy grandes, muy complejos, y hay quien construye sitios pequeños, me parece, según escuché hace poco, que ella está muy enfocada en sitios pequeños, ¿no? Sitios que puedes dar de alta en algunas horas, ¿no? Y otra vez, aquí sí quiero ser como muy enfático, cuando tienes un constructor, que ya conoces muy bien, y que digamos, eso le pasa mucho también a las agencias, De publicidad, que ya tienen muy bien su stack, ¿no? Dentro del mismo WordPress saben con qué crear, pues a veces ni siquiera volteas, ¿no? A cómo hacer eso que ya haces con una plataforma como más nativa, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, siento que tiene que haber una evolución, pero creo que también es muy importante que nosotros como profesionistas veamos qué opciones hay. El otro día estaba escuchando que alguien preguntaba si para todas las páginas utilizarías WordPress, o sea, incluso para una página chiquitita, así de un one page, ¿no? Es más, no one page, porque luego puede haber páginas muy largas, que, pues no, o sea, son muy, muy complejas, ¿no? Pero me refiero más como una página de presentación, como la presentación mía, no sé, de la primera slide, ¿no? Y había quien le decía, no, pues es que es demasiado WordPress. Yo siento que no, la verdad es que creo que para una página muy, muy pequeña también funciona bastante bien. Hay pocos temas, pero hay algunos temas que, pues no es que vayan a cargar más lento. Entonces, creo que irse a otra tecnología, pues tampoco lo veo como algo que a lo mejor soy muy clavado, ¿no? Del editor, pero creo que fácilmente se puede elegir algo siempre como open source. Hay por ahí algunos que son para eso, ¿no? Y siempre hay ya varios temas con varios propósitos. Está también el directorio de patrones, ¿no? Ahí de ahí se pueden sacar como algunas ideas, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces ella me parece que sigue construyendo páginas sin el editor de sitios de WordPress, pero para el sitio de la WordCamp San José, construye su carrera profesional con el editor de sitios de WordPress. ¿Por qué? Pues porque no tiene de otra, no hay de otra. Todas las páginas del editor, digamos de las WordCamps, sí o sí se construyen. Y yo no sé si eso ha repercutido en algo positivo o negativo, habría que preguntar. Pero me parece un buen ejercicio. De hecho, un buen ejercicio para empezar a usar el editor de sitios, me parece que es hacer sitios pequeños. Ese es un muy buen ejercicio. Otro que también ya hice, que me parece fabuloso, es tratar de reconstruir un sitio que ya esté creado con un tema clásico, a un sitio con bloques. Y hay muchos retos, pero también en esos retos puede haber otras formas más sencillas de construir la información. Es decir, si no estamos como sujetos a un diseño muy específico, que yo creo que no deberíamos de estar, sino más bien pensar en cuestiones como la accesibilidad, siempre en la carga. O sea, que todo mundo pueda utilizar fácilmente las páginas, me parece que podemos darnos ese lujo de simplificar. O sea, como para qué poner carruseles cuando puedes poner a lo mejor un banner, una imagen, un bloque de cover, que pueda causar un impacto, ¿no? Así de un solo golpe, con una gran idea. Y a lo mejor ese lo puedes ir rotando, ¿no? Cada cierto tiempo. Pero bueno, este es otro tema, ¿no? Entonces, les quiero presentar a otra persona. Pal, no sé cómo se pronuncia, pero hay algo que me gustó mucho cuando empecé a hablarle por WordPress.org, por el Slack, que me pareció que era como mi pal. ¿Se acuerdan de estos como pen pals? Estos amigos de pluma. Entonces, me gustó eso, como que su nombre parecía como, ah, como mi body, ¿no? Sí. Se me hizo como una cosa bonita también. Y es que él es una persona que le gusta mucho, mucho, por así dar retroalimentación. Es decir, es como alguien que tú le das algo y luego, luego te va, te va a brincar. Te va a decir, oye, creo que esto lo podrías hacer de esta, forma, tiene como esta visión de usuario final. Entonces, él ha hecho sitios ya por mucho tiempo también, pero he visto en su perfil, en su página, que también ha trabajado para dar retroalimentación a plugins muy grandes. Entonces, eso es otro skill, es otra herramienta que tú puedes ir aprovechando y hacerte como un huequito o una fama en, pues, en WordPress.org, porque, bueno, él es, creo que es la única persona que ha estado en las, creo que fueron 24 pruebas del programa de pruebas del editor de sitios de WordPress, que ha sido una forma bastante interesante de dar retroalimentación al editor de sitios, porque por ahí, ahorita les voy a hablar de ella, pero te pone una lista de qué tareas son las que hay que probar, pero no de una forma aburrida, sino siempre hay como ponerte en los zapatos de alguien que tiene como una especie de galería, de tienda, etcétera. Entonces, te sientes como en una especie de misión y pasos específicos. Entonces, este programa de retroalimentación ha sido muy, muy importante para WordPress. De hecho, termina esta fase del programa, pero seguramente va a continuar en forma de otro proyecto. pero la idea es que como en la imagen, o sea, creo que sí es como, bueno, te voy a dar este, este cubo, trata de armarlo, a ver si te parece que está bien hecho el cubo, ¿no? O si se le caen las etiquetas, o si está muy chiquito, o si está muy grande, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay que recordar a estas personas. Él, por ejemplo, busca el patrocinio de empresas para poder dedicarle una, más de sus horas. Y es que las horas que dedica principalmente son como actor, ¿no? Entonces, él acude a estos llamados, de estos castings, pues para salir como extra muchas veces, etcétera. Y entonces, pues por eso yo lo quiero promover, porque que tenga también estas horas para seguir probando, y que se vaya puliendo más el editor de sitios, porque me parece que además ha hecho una buena carrera con Ann, que ella, me parece que, no tengo aquí la foto, no sé por qué, no sé si no está cargando, pero ella tiene, también mucho tiempo haciendo estos programas, y pues para mí, ella es el puente entre un montón de personas de la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Mediante su programa, digamos, de retroalimentación, lo que a lo mejor a mí, como desarrollador, me tomaría mucho tiempo, hacer como un screenshot, o digamos, escribir en inglés, porque pues obviamente también es como una de las barreras, ¿no? Fuertes, para poder participar en wordpress.org. Digo, yo creo que no debería ser así, pero es la realidad, el idioma principal sigue siendo el inglés. Pues, la última vez que participé en el programa, me llamó mucho la atención, que ella ya tiene amarrado todas las ideas, y sabe cuáles son los puntos flacos, ¿no? Del editor, qué cosas son las que, digamos, nos estamos enfocando para ir para allá, si tiene sentido, si no tiene sentido. Entonces, levantó como tres tickets, ¿no? En GitHub, está el repositorio oficial, de, pues, de Gutenberg, este, como les digo, es el nombre clave del proyecto, pues, para desarrollar el editor de sitios, y ahí puedes ver que, a cada rato, está haciendo comentarios, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que ella es una persona que construye el constructor también. Entonces, esa, no solamente edita, o ese sitio es con el editor, sino que su carrera la construye haciendo el constructor. Por eso era también como el nombre de la presentación. Hay muchas formas de colaborar. Entonces, por ejemplo, aquí también Carolina, digo, lo pronuncio así, ella, también desarrolla temas de WordPress para el core, y entonces, me parece increíble su trabajo porque esos temas no es que pretendan ser después vendidos, o sea, son gratis, son los que usamos por default, ¿no? y pues es un trabajo también, ¿no? Me parece como muy, muy bonito. Y últimamente está participando muy fuertemente también en el desarrollo del editor, o sea, también haciendo como estas pruebas, pero yo he visto que también mete código, o sea, también, entonces es como les decía hace rato, como un unicornio, pero dentro de WordPress.org, y ella está patrocinada sus 40 horas full time, ¿no? Entonces, me parece increíble porque no tiene por qué preocuparse, pues, en hacer otra cosa, ¿no? O sea, sino simplemente, pues, es su trabajo. Hay muy pocas personas que tienen como esa dicha de todo su tiempo poderlo dedicar a WordPress.org, y pues ella es una de ellas, y pues esa, este, foto, pues, también es del lugar donde vive. Y, pues, entonces, construye su carrera profesional con el editor de sitios de WordPress. Entonces, no sé si todo el mundo deba de llegar a eso, les digo, es solamente una rama. Hay quien lo hace a través de podcasts, ¿no? Difundiendo el trabajo. Hay quien lo hace a través de, pues, de blogs. Hay quien lo hace últimamente también a través de YouTube, con alcances increíbles, ¿no? Incluso ya vendiendo patrocinios. Es decir, hacen los tutoriales, los suben. Ahora, también está al otro lado. O sea, estamos en learn.wordpress.org. En esta plataforma puedes subir tus propios tutoriales. Obviamente hay lineamientos de cuáles son los pasos, ¿no? O qué es lo que realmente se necesita. Este material que le puede servir a otras personas, por ejemplo, enfocadas en la educación. Es muy importante que exista porque es una base. A lo mejor tú como maestro no te vas a dedicar a crear estos presentaciones, pero necesitas una base para poder replicar ese conocimiento. Entonces, hay personas que están encargadas, que son los developer advocates, que solamente su trabajo, o bueno, se dedican principalmente a promover, pues, la educación y que todo mundo tenga como este acceso a el conocimiento que se va generando, actualizando, etcétera, ¿no? Entonces, hay quien escribe blogs técnicos, hay quien escribe blogs no tan técnicos con WordPress, pero al final siento que hay como una relación siempre muy cordial y muy, o sea, tú puedes, una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que hace tiempo en la pandemia, empecé a seguir a mucha gente en Twitter de WordPress. Y yo decía, es que cómo puede ser que me esté siguiendo el cirujano, ¿no? O no sé, que me esté siguiendo esta gente tan increíble. Y qué voy a decir, ¿no? Así como que hasta, bueno, ya no voy a tuitear tu pidez. Pero bueno, te das cuenta que también obviamente tienen todo su lado, ¿no? Para compartir, por ejemplo, hay uno de los developers que no recuerdo su nombre, que es escalador y es como, ah, qué padre escalar en Francia, ¿no? Entonces vas viendo ahí flashazos de cosas que puedes tener en común con todos. Y pues bueno, o sea, básicamente esto era o es solamente un como partecita que más allá de presentar todos estos equipos como, ahorita sé que está muy fuertemente involucrada en el equipo de fotos, ¿no? Y así, o sea, hay un montón de fotos, de perdón, de equipos a los que puedes ingresar. Y a lo mejor primero entrar nada más viendo, ¿no? O sea, no pasa nada si entras a todos los canales y luego te sales y te quedas con los buenos. Este, en el caso de, es que me están ya, estoy acordándome, ¿no? En el caso de Frank, por ejemplo, una cosa que se me hizo increíble es que a lo mejor a él a veces lo han apoyado para viajar su empresa, ¿no? Para poder ir a las WordCamps y a la empresa, la empresa lo ve como capacitación. Entonces, creo que es muy importante como también hablar, ¿no? Decir, oye, pues a mí me gustaría ir, ¿no? A educarme o ir a conectar con otras personas o a contribuir, a pasarla bien, a ver amigos o digamos a estas personas con las que tú nada más los ves cómo trabajan, pero a veces ni les hablas. he visto que, por ejemplo, en estas videollamadas que estuve haciendo para entrevistar a algunas personas, se notaba como esta felicidad de hacer algo diferente, ¿no? Interesante, más allá del texto. Obviamente lo ideal es como ahora en la WordCamp, pero muchas veces no se puede, ¿no? A veces no puedes asistir por dinero, por tiempo, etcétera, ¿no? Por trabajo, pero esta es como una invitación a que este puede ser una forma de conectar con otras personas a través de, y yo digo que con el editor porque es donde hay mucho del trabajo, o sea, hay mucho también en el core y en otros componentes, pero yo siento que el editor por ahora está teniendo muchísima presencia. Y bueno, pues muchísimas gracias, pues pura vida, ¿no? Como dice ahí, espero que les sirva de algo, y pues me pongo a sus órdenes para cualquier duda que tengan, poder platicar, poder ayudarlos a lo mejor a encontrar cuál es el canal por el cual se pueden unir mejor a la comunidad, y pues estoy ahí, ¿no? En wordpress.org, en la página está abajo, en mi página están las ligas, y pues de nuevo mil gracias al equipo organizador y a todos los colaboradores. Gracias. Gracias.